¿Querés ver cómo serían los personajes de Harry Potter realmente? Un sistema de inteligencia artificial los creó, no en base a las películas, sino a cómo los describen en los libros. Y así salieron. Así sería Hermione, con su pelo abultado, ojos marrones y dientes prominentes. Así sería Ron, con su nariz larga, con textura flaca y pecas. Así salió Dudley, el primo de Harry. Adiviná quién es este. Así salió Snape. Así serían Freddy y George, los hermanos de Ron. Esta es Bellatrix. Mirá cómo salió Draco, con su cara puntiaguda y ojos grises. Aguanten los ojos grises. Este, ¿sabés quién es? Cedric Diggory. Bill Weasley. A ver si adivinás esta. Cho Chang. Mirá la flair, cómo salió. Ginny Weasley, salió así, con sus ojos marrones. Esta es Lily, la mamá de Harry, con sus ojos verdes y pelo rojizo. Lucius Malfoy, con su cara puntiaguda. Luna Lapgood, uno de mis personajes preferidos. Lupin, con su cara de cansado. Gilderoy Lockhart, que en el libro tiene veintipico de años. McGonagall. Este es Neville. Peter Pettigrew, da miedo. La tía Petunia. Tom Riddle, de joven. Sirius Black, tremendo. Voldemort, que salió bastante igual al de las películas, con su piel blanca y nariz de serpiente. Y ahora sí, ¿querés verlo Harry? Mirá, tremendo, con sus ojos verdes, como lo describen en el libro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!